Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy venimos a aprender un chop inspirado en Dream Theater, concretamente en uno de los puentes que tiene lugar en la canción Dance of Eternity. El chop sigue las tónicas de la canción y dice tal que así. Puede parecer muy complejo, pero no lo es en absoluto. Vamos a dividir esta figura en dos partes, estudiar su sticking y posteriormente aplicarlo a la batería. La figura comienza de la siguiente manera. Paradiddle, diddle, normal y corriente. Solo acentuamos la primera nota. A partir de ahí vamos a seguir con medio paradiddle, empezando con la mano derecha y posteriormente procedemos a ejecutar un paradiddle-diddle que comienza con la mano izquierda. Todo ello formaría la primera parte de este chop. Y hace tal que así. De nuevo. De nuevo. Y por último. Bien, todo ello supondría nuestra primera parte y tenemos que practicarla hasta conseguir soltura con la misma. A partir de ahí pasaríamos a la segunda mitad de este chop, que también es muy sencilla. Son paradiddles normales que comienzan con nuestra mano izquierda. Cuando tengamos claras las dos partes, procedemos a juntarlas. Las tónicas son las siguientes. Y lo reproducimos rellenando los huecos con diddles. A continuación, y para ejecutar correctamente el chop, lo único que tenemos que hacer es golpear en cada uno de los acentos el platillo que a nosotros nos apetezca de manera conjunta con el bombo. Según vuestra elección de platillos, el chop será más o menos agresivo. Vamos adelante, muy despacio, con este chop. Y a partir de ahí podemos ejecutarlo en bucle subiendo nuestra velocidad hasta conseguir el tempo que nosotros consideremos óptimo. Pudiendo llegar hasta tanto como paciencia tengamos para practicarlo. Y pudiendo ejecutarlo alrededor de todo nuestro kit con la dinámica que a nosotros nos apetezca. Quería hacer un tutorial aparte para esto, ya que me parece una figura muy interesante no solamente para componer un chop, sino además para poder practicar todos vosotros en vuestra casa con vuestro par. Contiene una serie de frases que resultan muy interesantes para trabajar las manos y por lo tanto quería simplemente hacer una lección aparte para que todos aquellos que estéis interesados pudierais aprenderlo. Por favor, si os ha gustado el vídeo os animo a que le deis pulgarcito arriba, que a mí me ayuda muchísimo a que dejéis todo lo que pensáis en los comentarios y a que os suscribáis tanto en YouTube como en Instagram y si queréis hablar directamente conmigo podéis uniros a Twitch y pasaros por alguno de mis directos. Os mando un abrazo muy fuerte, espero que estéis de puta madre y ha sido un honor para mí estar aquí con todos vosotros. Nos vemos en los próximos vídeos.